Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es sábado 3 de junio, es 3 no? Si 3 de junio y nada, vamos de camino a cortarle el pelo a Olivia por primera vez en una peluquería que es para niños, realmente queremos que le igualen un poquito la parte de detrás con la de delante y listo, así que nada, a ver que tal si se deja, yo una vez probé a cortarle el pelo en casa, el flequillo porque tenía como los mechones muy largos y le llegaban ya por por debajo de la ceja y bueno, hice un estropicio máximo porque no paraba de moverse a mi me daba cosa y bueno, le corté friquillo a lo calimero Mejor ir a profesionales ahí compraremos, tenemos que comprar una batidora porque la nuestra se nos ha roto la batidora de mano y la usamos un montón Bueno, acabamos de llegar de compra y estoy colocando pues las cosas de la compra y en plan pues la chaqueta que había cogido para Olivia que no la hemos usado, hace muchísimo calor estábamos a 26 grados y medio he cogido este pijama en el primar porque he ido a devolver el bikini que os enseñé en el vlog creo que la semana pasada y lo he cambiado por este pack que es un pack de pijamas de Piolín y van dos pijamas cortos por 12 euros este con la camiseta de manga corta así de cuadritos y el pantalón igual a conjunto con la camiseta amarilla de manga corta y el pantalón es así muy guau esta a mi prima le encantaría que de hecho se lo he mandado porque mi prima es fan de Piolín desde pequeña me acuerdo que tenía tropecientos peluches de Piolín todo de Piolín cuando era la feria de Albacete siempre sacábamos en los pues eso, los dardos o lo que sea mi tío o mi padre o quien fuera siempre le sacábamos los Piolines entonces pues eso ya es súper súper fan y también he cogido este candelabro que me parece súper chulo con este color verde lima que bueno, a mi me gusta así como decoración pero bueno, también sirve para poner una vela y me ha costado 4 euros en primar también que bueno, esto para la casa nueva yo ya cuando veo cositas así pequeñas evidentemente no me puedo venir muy arriba pero que me gustan y que luego sé que no las voy a poder conseguir porque esto es algo tan seguida pues lo pillo así que nada me gusta muchísimo y en truñe he cogido este autobronceador en gel para la cara de la marca Lirene que os enseñé un desmatillante que me encantó de esta marca que yo no la conocía por Instagram este me apetecía probarlo que no lo había visto nunca así que nada si queréis saber qué tal cómo me va si os lo recomiendo pues seguidme por Instagram que ahí os cuento más cosillas he cogido también este autobronceador corporal en formato agua con coco muy guay de la misma marca y este protector solar en aceite del factor de protección solar 50 ya sabéis que yo menos de 50 no uso y lleva aceite de argán bueno, en fin que tiene muy buena pinta esta línea ya os contaré voy a guardar lo que me queda voy a darle de brinda a la Olivia y estar un rato jugando con ella hasta que se haga la hora de cenar, bañar, dormir que Juanjo se acaba de ir porque le ha llamado su padre al cenada de que ha fallecido su abuela que ese es el motivo por el que pues al final hemos pospuesto el plan que teníamos hoy por el que pues esta semana tampoco he grabado mucho porque estábamos ahí toda la semana con incertidumbre de saber que iba a pasar así que nada no creo que agrave mucho o que haga de fin de semana porque no vamos a hacer gran cosa y lo que vamos a hacer o donde vamos a ir evidentemente pues no voy a grabar que voy a colocarlo todo y a coger esta señalita antes de que me lo destroce todo bueno mirad este es el look que llevaba hoy que ya me lo voy a quitar así que os lo enseño este conjunto que bueno ya os lo enseñé en el haul de Zara pues eso es de Zara de falda y top de punto y estos botines que son de Isabel Marant de hace un montón de tiempo pero que me encantan y nada y mirad también la gordita y que guapa va con su petito el que os enseñé en el blog anterior de Primark su pichi y su cosita naranja le encanta abrir los cajones donde tengo todos los collares las gafas de sol los cinturones le encanta coger estos brazaletes que los tengo hace mil años la verdad no me los pongo y se los pone y nada ella tan feliz y nada aquí tengo toda la ropa también y complementos que tengo separados que ya los tengo a la venta en Vinted así que nada si os interesa pasaros por mi perfil de Vinted que está en la cajita de información y ahí a lo mejor todavía tenéis suerte y tenéis este polso que me encanta verdad me lo compré hace unos años y es que es precioso y lo tengo nuevo con la etiqueta o sea nunca lo llegué a estrenar una pena entonces si en tantos años no lo he estrenado no creo que lo estrené ya pero es que es maravilloso así que que alguien le pueda dar una vida que yo no le he dado este me lo compré en Marrakech está todo hecho a mano con tejido de alfombra de allí típica de allí en fin que hay cositas bastante interesantes y especiales bueno me he hecho una pizza carbonara que me he pedido y le he puesto un huevo y nada me la voy a partir y me voy a poner a editar el blog que lo tengo que subir mañana me queda todavía yo creo que la mitad del blog por editar así que nada quiero aprovechar esta noche para dejarlo listo y por cierto no sé si os he enseñado la batidora que al final hemos cogido esta pues no sé no era la más más barata pero vamos que nos ha costado creo que 30 30 y poco vamos a hacer apaño bueno hoy estamos al lunes 5 de junio y nada ayer como veis ya nos grabé apenas nada porque bueno después de ir al tanatorio y tal estuve toda la tarde con mi madre con Olivia y bueno pues tampoco hicimos gran cosa a mí me apetecía mucho grabar y nada esta mañana me la he pasado entera grabando que Juanjo ha podido llevarse un ratito a Olivia a casa de sus padres y con su abuela y he aprovechado para que me cundiera lo máximo posible pero bueno como os estaba contando por Instagram que os estaba subiendo unos stories aquí no para de pasar el tranvía los autobuses tengo una obra arriba hay un patio del colegio super cerca y parece una tontería pero yo grabo al lado de una ventana para que me entre la luz natural y se oye absolutamente todo o sea es que la cámara coge el sonido increíble y justo ahora que es como más calmado está porque los niños ya por la tarde no tienen en cole y ya los que se quedan en el comedor se acaban de ir los de la obra supongo que estarán comiendo ahora es cuando ya Juanjo está viniendo y ya no puedo grabar porque con Olivia pues no puedo así que bueno una se apaña como puede para que al final este es mi trabajo ahora mismo y hay cosas que dependen de ti y otras muchas otras que no están en tu mano y que bueno pues afectan bastante y más cuando no tienes la posibilidad o la libertad o la flexibilidad de poder grabar cuando quieras como quieras y pues eso que te tienes que organizar y hacer malabares en mi caso con Juanjo para poder estar este ratito sola y poder grabar son las tres y media ya estoy esperando que vengan porque Juanjo a las cuatro tiene que estar ya en el restaurante bueno me va a hacer la comida pero justo Juanjo como me ha dicho pues espérate que mis padres han hecho pastel de patata y carne y si quieres te llevo un trozo y yo pues mira genial porque así no me tengo que hacer la comida que no tenía muchas ganas así que estoy esperando que lleguen para comer y me acaba de llegar un paquete muy guay que ya os lo enseñaré porque lo quiero probar antes y bueno también porque no sé si quiero hacer un unboxing en TikTok que ahora en TikTok estuve una semana como muy activa y ahora ya llevo como dos que no estoy subiendo nada en fin no es una plataforma que me encante pero bueno de vez en cuando subo alguna cosilla y os quería subir un unboxing porque justamente me tienen que llegar varios paquetes voy a abrirlo que yo no me aguanto a las ganas ir a por el cuchillo para abrirlo pero quería hablaros por aquí que si no al final no grabo nada para este vlog mañana tengo que ir a ginecólogo que he conseguido cita porque de verdad ha sido una odisea la agenda la abre en la de junio la semana de antes y ya no había ningún hueco con ningún ginecólogo es que ya no solamente con mi ginecóloga la que me llevo el embarazo y la que voy siempre no es que ya me daba o sea como cualquier ginecólogo el que sea o ginecóloga todos estaban ocupados y me he ido metiendo todos los días en la aplicación hasta que por fin me salió ayer un hueco mañana a las 5 de la tarde y dije es mío simplemente porque tengo que ir para que me hagan el volante para que me hagan una ecografía del pecho que me la hago todos los años porque bueno hace ya bastantes años que me encontraron un pequeño quiste benigno un bultito en el pecho derecho entonces todos los años bueno al principio me lo revisaban cada 6 meses y luego cuando vieron que nunca cambié de tamaño ni de forma pues ya las revisiones han pasado a ser anuales entonces me la hago siempre sobre junio o julio y ya me tocaba entonces pues eso me lo tiene que mandar el ginecólogo el volante y por eso tenía que pedir cita muy importante de edad es salud para revisarnos para ver que está todo ok que nos tenemos que hacer revisiones y que nos tenemos que cuidar porque en estas cosas la rapidez con la que se diagnostique algo si es que hay algo que diagnosticar que esperemos que nunca nos tengan que diagnosticar nada malo por supuesto pero la rapidez y lo precoz que se detecte es la clave así que bueno ya los de arriba ya han vuelto ya os cuento a ver que hacemos esta tarde Olivia y yo supongo que ir al parque un rato como nuestras tardes mañana sí que toca natación pero los días que no toca natación nos apetece tanto a ella como a mí no solamente a ella salir que nos dé el aire y desfogar un poco y pasarlo bien así que eso supongo que haremos me he puesto cómoda ya me he puesto pija otra vez acabo de comer y nada quería haceros una recomendación que bueno no sé si os interesará o no pero bueno como a mí la verdad me han sorprendido y me han gustado muchísimo sujetadores sin tirantes porque bueno perdonad la obra espero que me podáis escuchar y nada lo otro día aproveché que había una promoción para miembros de H&M que estaba al 20% todo y me pedí este pack de dos sujetadores sin tirantes y sin aros os enseñé creo que en unos vlogs anteriores que me había cogido uno en Primark que me había costado 5€ y que bueno era un poco incómodo porque llevaba aros además pero que me hacía la paño pero es que de verdad no puedo llevarlo porque entre que yo estoy acostumbrada ahí siempre con los sujetadores de lactancia que son como tops y que no llevan nada o sin sujetador no puedo llevarlo o sea hace años que yo no llevo sujetador de aros entonces me resultan súper súper incómodos y me los acabo de probar y de verdad que es una maravilla o sea es que es como si no llevan nada el pack costaba 25€ pero como estaba al 20% creo que me costó 20€ los dos sujetadores así que bueno 10€ cada uno que me parece que está muy bien y os voy a dejar la referencia y eso pues por si os sirve que lo sepáis que la verdad que estoy muy contenta con estos sujetadores mirad esa es la referencia justo el código este los numeritos estos que hay aquí encima del código QR bueno buenos días ya medios días porque son las 2 del mediodía de martes que voy a enseñaros porque voy a grabar un del look este que me he puesto que me flipa y os lo quería enseñar así también por aquí aunque bueno lo podéis ver mejor en el Reels lo veréis con mejor luz y más bonito pero bueno así os lo enseño porque creo que ha quedado muy guay mirad es este vestido de punto de crochet en color crudo que es eso por debajo de la rodilla migui es las cuñas de castañer que esto no sé si os lo enseñé por aquí yo creo que no pero bueno os avisé por Instagram de que en Privalia a veces hacen ventas privadas de castañer que es una marca de alpargatas de aquí de España que es bastante cara porque es todo artesanal la verdad que la calidad es muy buena yo tengo unas que me compré hace unos años en color lila que también me las pedí en Privalia y merecen la pena porque están casi al 50% entonces bueno me pedí me pedí estas y os avisé por Instagram por si alguna pues oye le venía bien o quería aprovechar la promo que muchas me escribisteis que habíais cogido también vosotras algunas cuñas y son comodísimas yo me cogí las de 6 cm porque no me gusta llevar mucho más pero hay de 8 creo que es o de 9 o sea más altas y me cogí este color camel nude bueno llevo la etiqueta porque la acabo de sacar de la caja la se la quito pero mirad que bonita la espalda y este bolsito bueno que no os lo he dicho el vestido y el bolso son de Cezanne y las cuñas de castañer como os he dicho y me voy a poner también estas gafitas que me han enviado que me las han regalado de Cezanne que no sabía que tenían gafas de sol y mirad que chulas son he hecho un unboxing de todas formas de paquetitos que tenía por TikTok así que si os apetece pasaros por mi TikTok también lo tenéis en la cajita de info y ahí os he subido el unboxing nada voy a grabar esto y ya pues me pondré a comer y como es este vestido de Zara o sea me maravilla verdad que horror de luz esta habitación no tiene ninguna porque es totalmente interior aparte de un patio interior que esta es horrible o sea está lleno de porquería por eso tengo siempre la persiana bajada porque no quiero ni verlo mirad por favor es de punto fino se adapta tan bien aquí luego hace vuelo pero es que mirad la espalda bueno yo soy una friki de las espaldas al aire por supuesto me ha llegado ahora mismo por eso lleva la etiqueta pero es que es una maravilla creo que este vestido es vamos va a ser uno de mis favoritos este verano os voy a dejar ahora la referencia por si queréis buscarlo esta es la referencia bueno este es el pastel de patata y carne que la verdad que está súper rico me lo voy a comer directamente del tupper porque así no gasto un plato y hemos pedido sushi para cenar en un sitio nuevo que nunca habíamos pedido que se llama tobiko y nada hemos pedido yozas de pollo esto que son unas brochetas que es como hemos leído ¿cómo se llamaba? okonomayeki o algo así que es como una tortilla japonesa este lleva mango este lleva tempura con salmón y este llevaba foie flambeado puede ser y salmón y este era el de gamba con mango pues eso vamos a ver qué tal pues estamos a miércoles son las 5 de la tarde estaba acabando de vendar con Olivia que como habéis visto que ahora Olivia le ha dado por siempre mientras que comemos desayunamos merendamos o cenamos cualquier comida del día hay que poner la música en el altavoz además le gusta estar al lado del altavoz y tocarlo en fin fases que van pasando y nada le encanta la música o sea que yo feliz porque a mi me encanta y además le pongo la música que a mi me gusta y a ella también le encanta así que compartimos gustos musicales os quería contar un poco qué tal ayer que como os dije pues fui al ginecólogo y nada ya me dieron el volante para hacerme la ecografía del pecho y la tengo el día 26 que es lunes sí el 26 me cogeré para hacerme la citología y la revisión que se hace todos los años que me toca eso para después de verano así que me voy a coger la cita ahí y voy a darme una médica para ver que esté todo bien porque desde que di a luz hace un año pues no me he dicho ninguna que yo recuerde y así pues hay que hacerse siempre revisiones para chequear que está todo correcto y nada y luego después nos fuimos a natación con Olivia y luego ya venimos a casa y rutina de cena dormir y poco más y pedimos Susi como os enseñé que tenía un montón de antojazo de cenar Susi así que pedimos en un sitio nuevo que se llamaba Tobico y bueno bastante bien la verdad estaba rico y nada ya esta mañana pues cuando nos hemos levantado Juan José a trabajar y ya me he quedado por la mañana con Oli tenía que editar unos vídeos para Instagram y ya pues comer se ha hecho la siesta y pues por la tarde jugando con ella y ya pues me he arreglado porque he quedado ahora en un ratito con mi hermano y su novia y Juanjo que acudirá directamente desde el restaurante se escapará un momentito y vamos a ir a un sitio nuevo que han abierto muy cerquita de Fech de hecho en la zona del Cabañal en frente de la estación de Serrería para los que seáis de aquí que se llama Mercader y lo abrieron hace un par de semanas o una semana y media ¿no? o así y teníamos ganas de ir pero bueno siempre al principio está todo el boom de la inauguración y estaba siempre lleno yo creo que entre semana voy además de estar chispeando no había tanta gente así que bueno vamos a ir a tomar algo ¡Gracias! Ya estamos en casa subiendo el ascensor, la verdad que el sitio me ha encantado, o sea nos ha gustado muchísimo tanto a mi hermano, a su novio, a Juanjo y a mí, o sea está todo lo que hemos probado súper rico, nos hemos quedado con ganas de probar muchas más cosas así que volveremos, el sitio está además súper súper chulo y nada si sois de Valencia o venís os lo recomiendo un montón. Nos disponimos Olivia y yo a hacer ejercicio, a retomarlo porque hace unos meses que hacía prácticamente todos los días con ella, porque intentaba que fuera en su momento de siesta pero como Olivia nunca ha sido de siestas diurnas, pues lo hacía al final con ella, llevaba bastantes semanas sin hacer, así que nada, me he propuesto retomarlo, ya me he preparado aquí las dos estrellas para que Olivia esté en una y me deje a la otra, le he cogido, le he puesto ahí como el tipo boss o este y la pelotita de padel para que se entretenga y yo normalmente uso la cinta y poco más. Me doy mucho la espalda y el cuello también porque esta noche me ha pedido muchísima teta entonces he tenido que estar mucho rato de lado y la espalda se ha quedado fatal, así que también me va a venir bien moverme y estirar para la espalda, así que vamos allá. ¡Gracias! ¡Ida! ¡Ida! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.